Yo te amo solo en mis pensamientos, pero mis palabras jamás dirán que te quiero. Soy muy tonto al pensar que tu amor me vas a entregar, si cada minuto que pasa me es difícil respirar. Solo Dios conoce nuestros caminos y el mío se terminará. Me encuentro soñando contigo otra vez, sonrío ampliamente al recordar tus locuras. El cielo se llena de hermosas estrellas, repentinamente yo viajo con ellas. Mirando tu imagen es imposible olvidarte, y al día siguiente salgo a buscarte. Mi vida se acaba, solo quiero besarte, y eres tan hermosa como no voy a enamorarme. Me temo que nunca voy a tenerte, tu vida es un tiempo muy diferente. Y tengo la impresión, que yo moriré de amor. Tu bella sonrisa alegra mis días, y eres tan hermosa como la primavera. Mis días terminan recordándote a ti, mirando tu imagen me enamoro mal de ti. Y estoy muy ansioso por volverte a ver, y quiero decirte que siempre te amaré. Tan solo un beso, tan solo un beso, quiero robarte, y decirte mi vida, que moriré por ti. El amor es muy grande, no importa los tiempos, ella es una estrella caída del cielo. Me temo que nunca voy a tenerte, tú vives un tiempo muy diferente. Y tengo la impresión, que yo moriré de amor, cantándote a ti. Moriré de amor. Moriré de amor. Moriré de amor. Moriré de amor. Gracias.